¿Te gustaría saber cómo crear estos estilos de fotografía con un solo flash? El curso para definir tu estilo de fotografía. Aprenderás el procedimiento paso a paso para replicar mis estilos. Luz suave, luz dramática, beauty light, short light y broad light. Este no es un curso para aprender la teoría básica de iluminación. Flash Ninja es un curso directo al grano y sin rodeos. Para aprender mi técnica específica de iluminación. Desde el equipo que uso hasta la manera en la que edito las fotos en Lightroom. Todo te lo muestro paso a paso, puesto en bandeja de plata para ti. El proceso es muy fácil. Regístrate e introduce la información de tu tarjeta de crédito o débito. ¡Y listo! Acceso instantáneo e ilimitado al conocimiento que necesitas para convertirte en el fotógrafo profesional que siempre aspiraste a ser. El progreso de tu curso se guarda y podrás llevar el ritmo que prefieras, pues el contenido que compres incluye acceso de por vida. Me llamo Blanca Durán y a lo largo de mis más de 14 años en la industria de la fotografía, he perfeccionado mi técnica con la iluminación. Mi estilo personal se ha vuelto un sello característico de mi trabajo y es fácil de reconocer. Hoy comparto contigo todo mi conocimiento para que tú repliques mis estilos y puedas explotar todo tu potencial creativo. ¿Qué estás esperando? Te espero en el curso.